La escultura que se convirtió en el símbolo de la esperanza y que estuvo presente en la misa campal celebrada por el Papa Francisco, fue nuevamente bendecida, esta vez por Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, quien oficia una eucaristía en el primer piso de la gobernación. Vamos haciendo, digamos, como un proceso de que la comunidad conozca el Cristo de la esperanza y se vaya acercando a él y que vamos encontrando en esta imagen al Cristo vivo, al Cristo pastor que nos guía, que nos conduce. El Cristo de la esperanza esculpido en hierro y bronce, el para cual se usaron clavos del ferrocarril de Antioquia permanecen a la gobernación, mientras se construyó un templete en el Parque de las Luces que se va a ahogar temporalmente. Para que todos los ciudadanos de Medellín y Antioquia pasen, hagan su oración, le tomen la mano generosa al Cristo de la esperanza, mientras buscamos hacer una especie de parroquia, un templete mayor en un lugar donde todos los ciudadanos de Antioquia puedan ir a fortalecer la esperanza. La alcaldía también participará en la adecuación del templete. El Cristo de la esperanza es un recuerdo que queda para Antioquia, para Medellín de la avenida del Papa. Cabe recordar que el Papa Francisco se llevó para la Santa Sede una réplica a menor escala del Cristo de la esperanza que le regaló el gobernador Luis Pérez Gutiérrez en su visita a Medellín.